Música Le pedimos por favor a los equipos que vayan ocupando su lugar en la pista A todos los equipos que vayan ocupando su lugar en la pista Porque en dos minutos vamos a comenzar con el desfile Tres minutos, perdón, son las y cincuenta y siete ¡Ay, escucho, David! ¡Hola, David! ¡Ay, escucho, David! ¡Ay, escucho, David! ¡Ay, escucho! ¡Ay, escucho, David! 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 Todo el mundo con la camisa oficial en el evento por favor y este es un evento libre de alcohol y libre de humo así que vamos a hacer el sacrificio de no consumir ese cigarrillo que tanto daño hace ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, Candela! Para atacar al frente vete, vamos a ver si esta gente se mueve un ratito ¡Dale! ¡En lo que llegan todos los equipos! ¡Lasalle, por favor! ¡Lasalle, pasa por la tarima! ¡Viene, vamos a ver si esta gente está activa! ¡Candela! ¡A seguir a Candela a todo el mundo! ¡Viene, viene! ¡Juan Carlos, también invitamos a todos los bandidos del evento que por favor los símbolos se vengan pasando por aquí por la tarima por nosotros le venimos al señor alcalde que nos acompaña de arriba al padrino, a la madrina ¡El equipo de los Pitagüen Samaritanos! ¡Con Erdi Crespo! ¡Ah, no! ¡Erdi! ¡Erdi Predly! Se fue un poquito un poquito confundida le venimos al pastor de la tercera iglesia que también nos acompaña de arriba para estar listos al momento de comenzar el protocolo All I want to do is get into the electric boogaloo This is the electric boogaloo right? No! No! ¡Nuestros patras capitanes por ahí hay gente de verde todavía llegando la capitana de Kiku corre para acá Jennifer, ponga tu huevo para acá, Jenny, no! 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 Capitana de Cari Hay alguien de verde por allí todavía Hay alguien de verde todavía que no ha pasado al frente Dos Ok, venga para acá Hay dos capitanes, Cari ¿Dónde hay más sobrevivientes aquí al frente? ¿Usted es sobreviviente? Venga para acá Párese frente a uno de estos chicos Frente, otro sobreviviente Todavía hay una sobreviviente por ahí Venga para acá Minelva, que te acabo de conocer De frente a frente, mirándose de frente a frente Eso es Cari, Dorita, Dorita Cari, frente a frente Mucho, mucho Venga para acá Venga, venga, venga Ok, yo creo que estamos casi completos Vamos, escoja un capitán De frente Mucho aquí, mucho Mucho aquí Ok Escoja super Ok, estamos aquí Aquí hay como que hay algo extraño Hay más de la cantidad Vuelvanse para el ladito Frente a frente Frente a frente a un capitán Ok, estamos completos Con falta alguien Pueden dar un pasito para el lado Para que tengan un poquito más de espacio Y saber quién está con quién Capitanes, pueden soltar sus letreros Juan Carlos, falta una capitana Que no tiene Falta otra Capitanes, no sé si usted tenga algún familiar Algún sobreviviente bien cercano Pero si no lo tiene Usted es cuidador De cientos de sobrevivientes De nuestra región oeste Capitanes Así que vamos a darnos un abrazo Que parezca que no tenga fin Y esto representa El trabajo de nuestros voluntarios De nuestros capitanes De sus miembros de equipo Y de una comunidad Que a pesar De lo que esté pasando Siempre se desborda en cosas hermosas Para nuestros sobrevivientes Ahora todo el mundo Un fuerte aplauso para los capitanes Ahora los dejamos Para comenzar el protocolo Con un voluntario nuestro Que está en todas Hombres reales Marcha por una causa cáncer de seno Secuestrado De nuestro comité de gala Y voluntario general El señor César Santiago Gracias, gracias Juan Carlos Quédate conmigo un ratito por aquí Juan Carlos Vente para que me ayude Saludos, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Tan bien? Luego de ese momento Tan emotivo Tan bonito De verdad que este hombre Tiene ese don Para llevarnos A sentir A palpar ¿Verdad? Todas estas cosas Que pasan los sobrevivientes De esta terrible enfermedad Como lo es el cáncer Pero hoy Tengo apoyo a la Salle Parte del jurado Y tenemos a nuestro amigo Para beneficio de ustedes Para beneficio de ustedes Los sobrevivientes Así que muchas veces Su digger de arena Para que nosotros Podamos llevar a cabo Eventos como este Así que queremos Reconocer con un recordatorio Al señor alcalde Y dice Honorable Carlos Mayra Y Noemí ¿Dónde está Mayra y Noemí? ¿Noemí está por aquí? ¿Noemí? Esa campeona La hemos molestado Hasta ahorita mismo Estuvimos pidiéndole cositas Y Noemí decía No se preocupen Que las vamos a conseguir Gracias Noemí Y Mayra ¿Dónde está Mayra? Mayra está en la carpa De sobrevivientes Así que por favor Cuando vean a Mayra Nieves Por ahí Le dan un abrazo fuerte Y nuestro agradecimiento Así que la Salle Has tenido un equipo De trabajo excelente Y este es el resultado ¿Verdad? Del esfuerzo Porque no hay otra cosa ¿Verdad? Que sacrificio Es igual a éxito Así que continuamos Entonces César Con el protocolo El cáncer Nos toma por sorpresa Pero Cristo Se glorifica en él Deja que Cristo Se glorifique en ti En esta tarde Tú estás de camisa de blanco Hoy Puede que mañana Tenga una camisa morada Como nosotros Pero no hace la diferencia Porque Que viva la vida Queremos vivir Alabándose al Señor Y que el Señor Me los bendiga Todos nuestros sobrevivientes Vayan preparándose ¿Verdad? Porque vamos a dar la vuelta A los sobrevivientes Y nuestros capitán Así que Si tienes la música La puedes tirar el muchacho Ok Municipio de Aguadilla Zoraida López Marisa Castro Y ahora mismo también Importante Los que tienen Las camisas anaranjadas Las chinitas Que se presenten también Al arco Para dar comienzo A la vuelta Del sobreviviente César Esta vuelta Es bien importante Porque esta vuelta ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! Están activados, mira que muchos son los sobrevivientes hay vida después del cáncer ahí está la prueba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ...dudando de que se le podía levantar de ese tratamiento, de ese diagnóstico que están caminando hoy junto a su familia, junto a su mente, es muy significativo para ellos. Así que ya están llegando de esos sobrevivientes. ¡Tiene pelo! ¡Tiene pelo! ¡Tiene pelo! You can do it today. ¡Tiene pelo! 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 ¡Y plan! ¡Gracias!